Me has invitado a tu país pa' que trabaje Pues la cosecha estaba lista pa'l levante Tú me dijiste que era fácil la pasada Que con trescientos pa'l coyote se arreglaba Le dije a ella y ella dijo que jalaba Que por sus hijos y sus padres se arriesgaba Con un borral para los donos alcanzaba Y una chamarra pa' aguantar la madrugada Por ilusión y sin pensar me decidía Con la esperanza de ayudar a mi familia Y por desgracia mi soñar se destrozaba Por la brutal golpiza que nos dio la migra Si en un ayer mis abuelitos me contaron Que con fervor en estas tierras trabajaron Ahora nos pagan con maltratos y desprecios Si a mis indígenas de ayer se las quitaron Ahora tratan de cubrir su canallada Con un permiso de trabajo que no es nada Para mi raza maltratada y humillada Pero esa ofensa no podrá ser olvidada Con mi dolor y mi tristeza me despido Porque mis tierras las vendió algún bandido Ahora mi sangre está regada en el camino Solo Diosito sabe bien lo que he sufrido ¡Oh, oh, 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 Gracias por ver el video.